Las policías municipales denunció haber sido agredido, entre otros detalles en los cuales se dio un vídeo de la intervención. Él, ese funcionario militar que tiene un registro de la DGTREM que le habilita, según él, según su versión, ¿verdad? Pero según los efectivos de la Municipalidad de Tránsito, le habilita para los vehículos correspondientes y atendientes a su labor, a su trabajo, no a su vehículo particular. O sea, una serie de cuestiones que vamos a compartir en esto y cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Misiones en la Plaza Uruguaya, el control. Estaba transitando por la avenida Eligio Ayala y esta intercepción de acá con Antequera, veo el control de la Policía Municipal de Tránsito, me someto, me quedo. Yo tenía, no tenía una luz baja, me someten, me piden mi registro, mi habilitación, le digo, mi habilitación está al día, le muestro la calcomanía. Mi registro de conducir, tengo registro de conducir en la categoría de chofer de ambulancia. Yo soy reservista de la Fuerza Armada, le mostré mi registro, no le gustó. Me dijo que era multa, era grave por exposición al peligro porque estoy sin registro. Le dije, ¿cómo no voy a tener registro? Le estoy mostrando mi registro. Le dije, no tiene validez esto. Yo tengo el registro que está habilitado por el decreto del Poder Ejecutivo, que yo soy como personal reservista de la Fuerza Armada. Tengo una licencia de conducir, que me acredita conducir en toda la República. Le mostré y le dije, aparte tengo profesional, ve, el amare, ahora tenés que traer. Haceme la boleta de inspector, le dije, un millón y medio tenés que abonar aquí. ¿Cómo me voy a abonar aquí? Le dije, esto es una simple multa administrativa, te vamos a poner el cepo. Me ponen el cepo, le digo, no, no me vayas a poner el cepo, esto es una multa administrativa, una falta administrativa, no me pueden hacer esto. Le dije así, y viene, me patotean un grupo grande, uno me pega por la cara, está allá, le puedo identificar perfectamente. El que pone el cepo, el inspector, ahí se me dice, ah, militar, hoy prepotente. Le dije, señores, yo no estoy en falta, una simple falta administrativa, no me pueden hacer ustedes, te vamos a demorar, vamos a la fiscalía. Vamos a llamar a la fiscalía, que vengan a la policía, está un suboficial de policía, ya no decía nada, mirá, y muy pasivamente no hizo nada. Yo tengo todo grabado aquí en filmaciones, todo el procedimiento que oportunamente le estaba pasando al canal, para que puedan ver el grado de agresividad y sinvergüencería que tienen algunos de nuestros inspectores municipales de tránsito. Me voy a hablar con el jefe y me dicen, no, fiscalía, fiscalía, estoy hace una hora aquí, no, viene la fiscalía, no, hay tal procedimiento, no hay nada, me tienen encepado y no sé qué hacer, Mario, por eso tuve que acudir a vos, no sé qué hacer. ¿Pueden mostrar? Sí, voy a estar mostrando, porque hace una hora me tienen encepado aquí y no me están dando ninguna explicación. Está aquí la policía, ustedes no me pueden demorar por una falta, por una falta a mi incentiva, ustedes no me pueden demorar, señores. Es una simple falta a mi incentiva. Ahí está, leo, sepa que me pegó por la cara. Son unos sinvergüenza, esto yo no le voy a dejar dejo de usted. Ahí está mi licencia hermano, señor. Ahí está. Mi licencia hermano, también licencia hermano, también licencia hermano. Mi licencia hermano, también licencia hermano. Ese fue que me pegó por la cara. No tiene por qué. No, 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 uno no puede demorar. No puede demorar, no puede demorar. No puede demorar. No, 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 yo me fui a poner, me fui a C. La hizo, la hizo. No, no, señores, no, señores. Solo a esto, banditos, banditos son ustedes, banditos son ustedes.